Desde que comenzó en el mundo de la música, Shakira no ha dejado de hipnotizar a los hombres con sus relucientes curvas, pero mucho más destaca por su sinceridad, ya que la cantante colombiana aprovechó una entrevista para afirmar que perdió su virginidad a los 19 años, eso sí, hasta la fecha no ha concretado con quién. La conocida modelo Megan Fox fue algo más rápida en cuanto al sexo se refiere, ya que hizo unas declaraciones en las que confesaba que su primera relación sexual fue con tan solo 17 años, y a pesar de que Megan nunca reveló ningún nombre, se cree que pudo ser con el actor David Lee Gallagher. Y además, según ha expresado Megan, en una relación heterosexual, la mujer siempre ganará, porque las mujeres tenemos vagina. Palabras literales. Y la cantante Lady Gaga tampoco se queda atrás, ya que a pesar de que circulan rumores de que su primera vez fue a los 15, ella misma lo desmintió afirmando que fue a la edad de 17 años. Y por otro lado, la polémica cantante añadió que no estaba preparada, y que fue una experiencia absolutamente terrible, según sus propias palabras. En el siguiente puesto encontramos a Daniel Radcliffe, quien tampoco tardó mucho en utilizar su varita mágica en la vida real, debido a que con tan solo 16 años mantuvo su primer contacto con una mujer, y según Daniel, lo hizo con una chica bastante mayor que él. Y afirma guardar un buen recuerdo de aquella experiencia, aunque también confiesa que años después, ha tenido encuentros mucho mejores. La famosa cantante Katy Perry también recuerda perfectamente su primera vez, y según ha contado, tuvo lugar cuando ella tenía 16 años y se encontraba en Nashville grabando su primer disco. Es más, Katy incluso recuerda la música que sonaba mientras ella y su pareja lo hacían en el asiento delantero de un coche. En concreto, era una canción del cantante Jeff Buckley. Eso sí que es buena memoria. Y hablando de cantantes, la conocida Britney Spears tampoco podría faltar en la lista. Además, es un caso de lo más peculiar, debido a que la cantante se hizo famosa por afirmar que llegó virgen al matrimonio. Sin embargo, años más tarde confesó que mantuvo su primer contacto físico con un hombre a la temprana edad de 14 años. Concretamente fue con un novio de instituto llamado Reg Jones. Ay, Britney, mentirosilla. En el número 4 encontramos a la modelo Kim Kardashian, quien ha tenido una vida íntima de lo más escandalosa. Y según sus propias palabras, su primera vez llegó a los 14 años, con ni más ni menos que Tito Joe Jackson, el sobrino de Michael Jackson. Además, sorprendentemente, Kim le contó a su madre que iba a mantener relaciones. Y su madre, en lugar de entrar en pánico, la ayudó a conseguir unas pastillas anticonceptivas. Eso sí que es tener una mentalidad de lo más abierta. El mítico actor estadounidense Johnny Depp, conocido especialmente por su papel de Jack Sparrow, no solo habló abiertamente de su vida íntima, sino que también causó una gran atención debido a sus declaraciones. Y aquel actor relató durante una conferencia de prensa promocionando la película del barbero diabólico de la calle Fleet, que perdió la virginidad a la temprana edad de 13 años. Vaya, si algo está claro es que Johnny Depp es una caja de sorpresas infinitas. El polémico cantante Justin Bieber ha demostrado ser bastante precoz en muchos aspectos, y por lo visto también en el sexo. Porque según sus palabras, su primer encuentro sexual ocurrió a los 13 años, al igual que Johnny Depp. Y a pesar de muchos rumores y de posibles nombres, hasta la fecha solo se ha confirmado que fue con una mujer mayor que él. El cantante Chris Brown tampoco se queda atrás en lo que a vida íntima se refiere. Debido a que al hablar de sus primeras experiencias sexuales, Chris ha revelado que perdió su virginidad a la tempranísima edad de 8 años con una chica de 14. También declaró que a esa edad ya había consumido una gran cantidad de vídeos pornográficos. Y según Chris, el haber empezado tan pronto en el mundo del sexo le ha permitido practicar y convertirse en una bestia en la cama. Bueno, dime de qué presumes y te diré de qué careces, Chris. ¡Gracias!